Te presento a... Barcelona de Ecuador ¿Qué? Sí, su nombre oficial es... Barcelona Sporting Club Fue fundado el 1 de mayo del 1925 en Guayaquil, Ecuador La sede fue la casa de un inmigrante catalán llamado Eutimio Pérez Como era seguidor del FC Barcelona, sugirió replicar el nombre para el nuevo club de Guayaquil Aunque... en sus inicios su escudo estaba inspirado en la bandera de la ciudad de Barcelona Luego cambió por este Y finalmente por el primo perdido del culé Es curioso Porque a pesar de que comparten escudo y nombre El uniforme del Barcelona de Ecuador no es azulgrana Tiene los colores de Cataluña Por último En 2013 el equipo de Guayaquil recibió un reclamo por propiedad intelectual Aunque luego llegaron a un acuerdo y pudieron conservar sus símbolos y nombre ¡Adiós!